¿Qué tal amigos de YouTube y de Face? Bienvenidos a un video más aquí en Globo Chasti Bueno, ya vieron donde estoy Si quieren adquirir sus tenis como los que uso yo Busquen la tienda más cercana en www.panama.com.mx Y visiten su red social que es Facebook Panama Oficial ¡Empezamos! Bueno, pues vamos a empezar este video Voy a mostrarles como hacer esa paleta Para que la usen para una decoración de caramelos De baby shower, de unicornios, del chavo del 8 Van a necesitar globo 260 de colores que ustedes quieran Primeramente lo vamos a inflar y desinflar Ahora vamos a hacerlo curling Usaremos un tubo de acrílico, enrollamos el globo Y lo vamos a inflar Nos tiene que quedar así Vamos a inflar los globos que ustedes quieran Ya que tienen sus globos Van a hacer una pequeña burbuja aquí Y la amarran Vamos a utilizar un poco de pegamento Este es pegaglobo, látex líquido Pueden usar cinta doble capa Un poco de silicón Algún pegamento que encuentren en su país Porque nos ven en Venezuela, Colombia Panamá, Brasil, Argentina, España Uy, en todo el mundo Entonces búsquense un pegamento que sirva para globo Vayan y hagan pruebas ¡Gracias! 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 Ahí los tienen ya Sus paletas Unas ruedas Unas orejas Un caracol Para lo que lo quieran usar En este caso son unas paletas Ahora vamos a entrar una varita para ponerla Para que sea una paleta Pero vamos a forrarla con un globo Dos sesenta café Solamente vamos a introducir nuestro copote En el dos sesenta Lo jalamos para que se atore Y ya tenemos la varita Se la vamos a pegar Ya sea con una cinta Pegamento Lo que ustedes tengan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias paletas! ¡Gracias! Pues así es como nos quedan ya las paletas Para que decoren sus fiestas Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden nuestra página En internet www.muchasti.com.mx Onde tenemos productos Listas Cursos Todo Muchas gracias a todos ¡Nos vemos! ¡La próxima!